Y bueno, que decirle, solo quedan pocos días para que el Hydro de Hunter Combat salga al mercado Estará listado en Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo el día 26 de septiembre ¿Por qué deberías ver este video en vez de estar viendo contenido basura? Primero, porque podrás ganarte algunas monedas en esa mini aplicación el día 26 Las cuales si no deseas guardarlas porque no te interesan las criptomonedas Podrás venderlas por dinero fiel, rublo, euro, libre exterlina, etc Además, se repartirá solo un pequeño porcentaje del capital total Si continúas con la campaña y muestras tu fidelidad, podrás ganarte algunas más cuando realicen lanzamientos posteriores Y en segundo lugar, porque te irá sumigiendo en este mundo de las criptomonedas Y podrás conocerlas de la manera correcta sin que te estafen y sin que pierdas dinero Sino que comenzarás a ver cómo realmente funciona un proyecto sólido Y descartarás proyectos fraudulentos que dicen ser reales y solo desean quitarte el dinero Sin más, comenzamos con el video Y bueno nada, estamos aquí en la aplicación de Hunter Combat Recuerden que para buscarla pongan en el buscador ese nombre Y bueno, le debe aparecer De todas formas, si tienen alguna duda, me escriben a mi número de teléfono Lo tienen en pantalla y en la descripción de este video Y yo le envío el enlace Nada, primeramente, ¿qué hacemos? Vamos a donde dice Play Le damos Play para iniciar la mini aplicación La tocamos, esperamos a que se cargue Y nada, como pueden ver, estas son mis ganancias que estoy teniendo por la minería Es decir, ganancias, son ganancias pasivas Y más adelante van a saber cómo obtenerlo ustedes también Le damos gracias Binance porque es mi exchange de criptomonedas Y bueno nada, continuamos Lo primero, vamos a explicarle la pantalla Lo que está aquí en la esquina superior izquierda Comprar Skin, debajo donde dice el Briseo Donde dice Grand Master Ahí tocamos, ahí donde dice Grand Master Estos son los diferentes niveles Empieza, vamos a ir al nivel inferior Tocamos en la flechita izquierda El nivel inferior es el Bronze De ahí sigue subiendo Plata, Oro, Platinium, Diamante, Épico, Legendario, Master, Grand Master y Lord Ese es el último nivel No, y Lord, después Creador Es el último nivel Vamos a ir atrás para saber cómo podemos llegar a esos niveles Ahora, vamos a donde está señalizado ahí en la pantalla Donde está el símbolo de Binance Tocamos ahí y veamos qué nos aparece Ahí nos aparece para elegir el exchange de criptomonedas que queramos Yo elegí Binance, ustedes pueden elegir el que ustedes deseen ¿Ok? Regresamos Vamos a tocar donde está el número El 1.29 millones Tocamos ahí Estas son las ganancias que hemos obtenido con la minería Es decir, ingresos pasivos Comenzar a minar No vamos a darle ahora para seguir explicándole esta primera interfaz Vamos a cerrar en la cruz aquí Tenemos lista de tareas Lista de tareas son tareas que tenemos que cumplir diariamente Tenemos un cifrado diario Es un cifrado que también tenemos que cumplir diariamente Va cambiando con el tiempo todos los días Combo diario También es un combo que va cambiando diariamente Y minigames, que son minijuegos Que te dan llaves Que las llaves son como si fueran puntos también Para posicionarte Y tenerte en cuenta A la hora de darte el Airdrop de criptomonedas Es decir, las criptomonedas que te van a tocar Vamos atrás Estas monedas que ven aquí En el centro de la pantalla Son las monedas que vamos ganando Si tocamos esta pantalla así De esta manera ¿Ven? Yo le estoy poniendo los dedos arriba Estoy como que turbiando, ¿no? Esa pantalla Y se van agregando esas monedas La cantidad de monedas que se van agregando con cada toque a la pantalla Va aumentando según el nivel El nivel que vimos aquí anteriormente Recuerden El nivel que vayas teniendo ¿Ok? Entonces Los niveles ¿Cómo se tienen en cuenta? Vamos atrás de nuevo Estas monedas en el centro de la pantalla Son las que te hacen subir de nivel ¿Ok? Vamos aquí al nivel Y para que lo vean Vamos al primer nivel Del bronce ¿No es verdad? ¿Qué dice el nivel bronce? Desde cero ¿Qué dice el nivel plata? Desde cinco mil ¿Qué dice el nivel de oro? Desde veinticinco mil ¿Lo ven ahí debajo de De gold? ¿Qué dice el nivel de platinum? A partir de cien mil El nivel de diamante A partir de un millón El nivel de épico Dos millones Bueno y así sucesivamente ¿Ok? Vamos atrás Entonces Si tú en esta pantalla Tienes cierta cantidad de moneda Ese será el nivel En que estarás En ese momento En donde está El rayito este Y ven que se están llenando las monedas Son La cantidad de toques Que puedes dar Hasta que llegara a cero Vamos a verlo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver la pantalla Un poco más rápido Y bueno ya ven Ya está en dos No puedo darle más toques Hasta que él no se recupere De nuevo Para impulsar esos toques ¿Qué tenemos que hacer? Le damos aquí A la parte derecha Que dice impulsar Le damos a impulsar Que dice full energy Es decir que es para rellenar energía Tocamos ahí Y rellenamos la energía Obtener gratis Lo obtenemos Y cuando vemos Tenemos siete mil quinientos De nuevo ¿Ok? Ahora Estas llaves Que ven Que vemos aquí En la esquina superior Derecha Tocamos Y son llaves Que ganamos Cada vez que jugamos Los minijuegos Que están dentro De este De esta aplicación Los que vimos anteriormente Donde dice minigames Tocamos ahí ¿Ves? Puzzle game Ahí tocamos ese juego No voy a jugarlo ahora Pero por jugarlo Te dan una llave Y las llaves Se van acumulando aquí También hay más juegos ¿Ves? Aquí está en minigames También hay más juegos En la esquina En la parte izquierda Tocamos en games Hay muchos más juegos Que te dan cuatro llaves diarias Y se van acumulando Es decir Todos los días Puedes acumular cuatro llaves Jugando estos juegos Tienen muchos anuncios Se demora un poco Pero bueno Vamos atrás Creo que en esta interfaz No se nos queda nada Vamos a ver ajustes Creo aquí ¿Ven? Encendí todos ajustes Veamos que tenemos Bueno Seleccionar idioma Elegir Elegir bolsa O eliminar cuenta Reto alimentación Áptica Animación de monedas Es para una configuración De video Un poco más dinámica Bueno Vamos atrás Nada importante Y políticas de privacidad Que es un documento Que si lo abres Bueno Vas a leer Las políticas de privacidad Que tiene la aplicación Vamos atrás En estos tres puntitos Aquí A la esquina Derecha Tocamos ahí Que dice Compartir Recargar la página Es decir Actualizar O términos de uso Lo mismo que Políticas de privacidad Un momento Recuerda Que si te está gustando Este video Considera suscribirte Y darle like No te cuesta nada Y a mi Me ayudas muchísimo Continuamos No hacemos nada Tocamos atrás Y bueno Estamos aquí Donde dice Virja ¿No? Que significa Como el yen Como bolsa Vamos A donde dice Minería Tocamos en minería Aquí están las minerías El combo diario Son estas tres Tarjetas Que ven aquí Todos los días La aplicación Te da la posibilidad De ganarte Cinco millones De monedas Si descubres Las tres tarjetas Es decir Si tocas Las tres tarjetas Que están Puestas En cubierto En ese lugar Ya No me sale En cubierto Ahora Porque ya las descubrí ¿Ok? Tú tienes que descubrirla ¿Cómo las descubre? Un ejemplo Supongamos Que aquí Hay tres tarjetas Vacías ¿No? Con signos de interrogación Vamos a tocar En marketing ¿Ves? Donde dice marketing Tocamos ahí ¿Qué dice marketing? Ganancia por hora 1.41.000 Es decir Cuando yo compro Esa mejora ¿Ves? Que cuesta 159.84 Cuando yo la compro Se va a restar Monedas de aquí Pero por hora Me va a dar 1041K Es decir 1041 Me lo va a dar En Lo que vimos anteriormente Aquí donde dice Ganancia por hora ¿Recuerdan? Ahí me va a sumar Por hora 1041 Así sucesivamente Si vas comprando Todas las demás Un ejemplo IT Team Compras Vale 8 millones De estas monedas ¿No? Si compras Esa mejora Te va a dar 7.4K Por hora A nuestro ¿Cuáles son Cuáles son Las que toca Y aquí está El tiempo corriendo ¿No? Es decir 2 horas 44 minutos Eso sería El tiempo En que van a cambiar Que se van a quitar Estas cartas Y van a agregar Un combo nuevo ¿Ok? Y esta sería La minería En cada En cada Tarjetica que toques Va a ser lo mismo El precio Y la ganancia Por hora El precio Y la ganancia Por hora El precio Y la ganancia Por hora Más nada Que eso Continuamos Playground Aquí están Todos los juegos Lo que vimos Anteriormente Todos los juegos Que te dan llaves Continuamos Amigos La mano derecha Aquí están Los amigos Que has invitado ¿Ves? Por invitar Un amigo Te dan 5.000 Para ti Y para tu amigo Por invitar Un amigo Con Telegram Premio Te dan 25.000 Para ti Y para tu amigo ¿Ok? Estas son Las amistades Que he invitado Aquí están Y las ganancias Que han tenido Hasta ahora En el juego La participación Más nada Que eso Aquí puedes invitar Un amigo Donde dice Invitar Vamos a tocar ahí Se te abre Compartirlo Con alguno De tus amistades Por Telegram O puedes copiar El enlace Text copiado Enlace copiado Y lo pegas En cualquier lugar Y las personas Entrarán por ese enlace Tareas Las tareas diarias Aquí tenemos Videos de YouTube ¿Ok? Por ver videos de YouTube Ya tú veas Que nos dan 100.000 Aquí nos dan 100.000 Por ver cada video Lista de tareas Estas listas de tareas Tenemos que abrirlas Diariamente ¿Para qué? Para Ganar premios Que nos van gratuitamente Por llegar a entrar Y abrirla solamente ¿Ok? Ya me dices Vuelve mañana Porque ya yo lo abrí hoy Cerramos Vamos atrás Síguenos en Facebook Por seguirlos en Facebook Te dan 100.000 Por seguirlos en Instagram 100.000 Uno de nuestro canal De Telegram 5.000 Sigue nuestra cuenta En Twitter 5.000 Elige tu intercambio Elige el intercambio De criptomoneda 5.000 Invitar a 3 amigos 25.000 Más nada Tarea Hasta creo que se entiende Todo Airdrop El Airdrop ¿Qué significa? Es el lanzamiento De la criptomoneda Como pueden ver Quedan 13 días 26 de septiembre De 2024 Ese será el día En que se lanzarán Las criptomonedas Y comenzarán A llegar A la billetera Que tengas vinculada Ahora vamos a ir Vamos a llegar hasta ahí Estos son los puntos Que ganarás por el Airdrop Es decir Aquí lo que te dice Es que cada cosa Cuenta Cada punto Cuenta Es decir Que son los puntos Los que tú vayas ganando Los ingresos pasivos Que ya los vimos Que es la minería Las tareas diarias Que ya los vimos La invitación de los amigos También que los vimos Estos son Deben ser los juegos Los juegos Que hayamos completado No tengo claro Que será Pero debe ser eso La suscripción A Telegram Si tienes Telegram Premio o no Y las llaves Y donde dice Estamos en Points ¿No? Vamos a donde dice Withdrawal Tocamos ahí Y aquí que nos dice Conecta tu billetera Esto es para que entran A ese chain de criptomonedas Si es que no tienes alguno Para que entre Y te registres Pero bueno Lo más fácil Sería que conectes Tu billetera Detón Que es la billetera Que te ofrece Telegram Para que tus criptomonedas Vayan hacia esa billetera Le damos conectar Y ahora mismo Está conectada Y te debe salir conectar Para eso tendrás Que abrir Telegram Abrir tu billetera Y conectarla Se los mostraré En otro video Más adelante Mientras Vayan realizando Las tareas de juego Que ya saben Cómo son Y nada Eso es todo Recuerda suscribirte Darle like Comentar Y compartir Este video Nos vemos En el próximo video Y mucha suerte Un saludo Ti�o Más 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 Gracias por ver el video